Hola, ¿cómo están mis queridos amigos de Welty Realty? Soy tu broker local en toda esta hermosísima Florida Central, como siempre, Rodolfo Renwick. Y hoy es un día muy lindo. Hoy es jueves 9 de diciembre del 2021. Hoy ya viene la Navidad, si Dios quiere, y antes estaremos celebrando el espíritu de la Navidad para posteriormente celebrar el Año Nuevo. Les tengo un regalito. Si usted está buscando una casa que esté lista, escúchese bien. Una casa que esté construida, no que sea para construir, una casa que ya esté lista en el área de Davenport, Hain City, que tenga cuatro habitaciones y que el precio esté alrededor de los 315 mil dólares, se la tengo, como dicen por ahí. Es una casa de cuatro habitaciones y de dos baños que un cliente iba a comprar, pero tuvo un problema con el financiamiento y el financiamiento se cayó. Y esta casa apenas todavía está en los trámites para hacer la cancelación. Así que esta casa puede ser para usted. Si usted quiere su casa ahora mismo, antes de que cierre este año 2021, le tengo la casa, le tengo la solución. Es una casa de cuatro habitaciones y de dos baños, que el precio está alrededor de los 315 mil dólares, que era de un cliente que le iba a comprar, pero su financiamiento no se dio por razones de la vida y apenas va a entrar en el mercado. Y yo la tengo como una primicia. Esta casa está en el área de Davenport, Hain City, y la vamos a caminar porque es esta casa que ustedes van a ver en este momento. Observen, ahí tienen la casa. Vamos a abrir el gran angular para que la puedan ver mejor. La casa está completamente construida, lista, lista para usted, para su familia, para que este año nuevo usted pueda disfrutar de su casa. Está construida, era de un financiamiento, el financiamiento no se dio, el comprador no calificó y la casa está disponible. Es esta casa con esta puerta azul, con estos pisos, que está llena de muchos upgrades. Pueden ver el piso, que es este tipo de piso de vinil, que parece madera. Observen la altura del techo a dos aguas. Es un techo súper alto. Esta casa podría ser para usted. Está en el área de Davenport, Hain City, pegadito a la 27. Vean la cocina gigantesca, con gabinetes ultramodernos, color gris. Vean los detalles. Vamos a acercarnos por aquí. Y aquí van a poder ver los gabinetes de mejor manera. La cocina por otro ángulo. Viene con sus electrodomésticos en stainless steel. Observen, por favor. Ya incluidos, porque la casa trae muchos upgrades. Aquí tenemos su lavaplatos, también en stainless steel. El mesón, que es gigante. El mesón de esta cocina es gigantesco. Vamos a acomodarlo por aquí para que se vea mejor. Vamos a abrir el gran angular y vamos a caminar todo este mesón en la cocina. Usted podría colocar aquí unas sillas, unos banquitos. Y podría utilizar esto como un área para hacer el desayuno. Esta es la nevera, que no viene incluida. Esta casa está alrededor de 315 mil dólares. Aquí viene también el laundry. Tengo que confirmar si los electrodomésticos, la lavadora y la secadora van incluidas. Porque no quiero decirlo en el video, porque no lo sé. Es una casa que apenas acaba de salir al mercado porque se cayó el financiamiento. Vamos a entrar por aquí, al área del master bedroom. Gigantesco este master bedroom. Viene con alfombras. Es una casa nueva 2021 que está en el área de Davenport, Hain City. El financiamiento se cayó. Quien la iba a comprar ya no la puede comprar. Y apenas están los trámites para hacer la cancelación de ese financiamiento. O sea, todavía ni siquiera está en el mercado esta casa. Viene con doble sink, pero está lista para un cliente de Welty Realty que quiera comprar esta casa. Ya vimos el doble sink en los lavamanos. Este es el walk-in closet. Estamos en el master bathroom. Viene con su top y con su shower. Estamos saliendo de la habitación master. Recuerden que estamos en el área de Davenport, Hain City. Muy bien ubicada. Esta es otra habitación que está conexa a la habitación principal prácticamente. Que puede servir hasta de oficina o de cuarto para un niño pequeño que quiera estar al lado de sus padres. Es una casa súper linda, súper hermosa. Vean los finos acabados que tiene esta casa. Quiero detenerme aquí en el área de la cocina antes de presentarles las otras dos habitaciones y el baño. Para que vean desde diferentes ángulos esta casa. Atención. Es una casa que está en el área de Davenport, Hain City. Muy cerca de la 27. De cuatro habitaciones y de dos baños. Está lista para que usted la compre. Quien la iba a comprar, su financiamiento lastimosamente no se pudo dar. Y la casa está prácticamente regresando al mercado. Si usted quiere comprar su casa antes de que finalice este año, por favor llámeme a Vuelty Realty. Que yo sé que usted quiere su casa este año. Y aquí está la gran oportunidad. Muchos builders están anotando a los clientes en listas de esperas. Pero esta casa está lista para usted si me llama en las próximas horas. Ya le presentamos una habitación, el baño, otra habitación. Recuerden que tiene cuatro habitaciones y dos baños. Ya vamos a salir de esta habitación. Esto es un video de recorrido. Especialmente hecho hoy, diciembre 9 del 2021. Para que usted vea esta maravillosa casa que está en el mercado disponible para usted. Para su familia. Les voy a mostrar la NAE porque viene con la NAE cubierto. Vamos a abrir por aquí. Está un poquito cerrado. Se nos trancó aquí esto. Ah, ya pudimos salir. Este es el la NAE cubierto. Aquí está el jardín que tiene la casa. Las casas que están en construcción. Y recuerden, esta es una casa que tenía financiamiento. Y lastimosamente, el comprador, quien la iba a comprar, no la puede comprar porque su financiamiento no se dio. La estamos ofreciendo en primicia aquí en Hualty Realty. Si, simplemente llámenos al 407-624-8019. Esta casa puede ser para usted el día de hoy. Recuerden que es una casa en donde el financiamiento lastimosamente no se dio. Y ahora acaba de salir al mercado nuevamente. Voy a estar por aquí. Mis queridos amigos, como siempre, soy tu broker local en toda esta hermosísima Florida central. Rodolfo Renwick, de Hualty Realty. Les estoy presentando hoy, 9 de diciembre del 2021, una casa de 4 habitaciones y 2 baños nueva. 2021, que está lista para usted. El precio es alrededor de 315 mil dólares. Todavía no lo sabemos, pero va a estar alrededor de ese precio. Era de un comprador. El comprador, lastimosamente, no pudo precalificarse para hacer el cierre. Y ni siquiera ha salido al mercado. Está en los trámites para hacer la cancelación. Pero me llamaron y me dijeron, Rodolfo, esta casa, véndela tú, porque tú fuiste el que nos trajo el cliente. Entonces, la tengo disponible para ustedes, para nuestros clientes de Hualty Realty. Así que, si usted quiere su casa este año, este año que está a punto de terminar, 2021, le tengo la casa construida, no tiene que esperar nada. Simplemente me llama al 407-624-8019 y yo le ayudo con todos los trámites. El precio, como les dije, alrededor de 315 mil dólares. Y que Dios me los bendiga. Y ojalá que este video lo vea una familia que está buscando una casa, o una persona que está buscando una casa construida, que sea nueva. Que Dios me los bendiga y gracias por vernos. Bye.